Me puse lavanda gástrica. Hoy tenemos nueva Berta. Hay cosas evidentes. ¿Sí me va bien, chicas? A las que no podemos negarnos. No sé lo que me pasa cuando estoy contigo. Tampoco sé lo que me pasa, pero no está bien. Y mucho menos. Permiso, permiso. Resistirnos. Yo soy Betty. Hoy a las cuatro. Es mi invitación a la boda. Por supuesto que no la voy a felicitar. Porque usted está engañando al señor Armando con su mejor amigo. Por Latina Televisión. Vive contigo.